El equipo oaxaqueño de Tigres Dorados, que medita en la tercera división del fútbol profesional, abrió su convocatoria para visorías que realizarán con el objetivo de conjuntar su equipo. El cuerpo técnico de Tigres Dorados, encabezado por el entrenador Agustín Bandiera, observarán a jóvenes nacidos en el año 96 al 2000. Con el objetivo de facilitar el transporte y tener una mayor afluencia en las observaciones del equipo, se han designado diferentes sesiones en distintos campos, del 7 al 9 de julio, en la unidad deportiva de Sachila. En la unidad deportiva de Simatlán observarán a prospectos y el 10 al 11 de julio, mientras que en la alfombra verde de San Jerónimo Tlacocha Guaya estarán del 13 al 15 de dicho mes. Los interesados deberán presentarse en cualquiera de las canchas a partir de las 4 de la tarde con short y playera blanca. Para MBM Deportes, Jair Toledo.